Hola, soy Marco Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 16 de octubre de 2023 y como hoy es lunes tenemos nuevamente nuestra sección lo que no te contaron los dominicales y la verdad es que es extrañísimo que no te hayan contado esta historia, la historia que tenemos hoy porque es buenísima, está llena de lujos, despilfarro, escenarios exóticos y la protagoniza la fiscal de la nación Patricia Benavides. Quizás por eso no te la contaron. Resulta que el viernes un reportaje del periodista Bruno Amoretti de Hildebrandt en sus 13 reveló que la fiscal Benavides en 12 meses en el cargo ha realizado 11 viajes al exterior casi una vez al mes, hospedándose en hoteles 5 estrellas y muchas veces solo presentando una declaración jurada para justificar sus gastos, o sea, mostrar facturas, recibos de lo que gastaba en comida o transporte, eso lo tenemos que hacer los mortales. Ella no. Tenemos que confiar en su palabra, por supuesto. La historia es así. En este año que lleva como fiscal de la nación, Patricia Benavides le ha sacado el jugo a su cargo. Ha viajado por Latinoamérica, por el Caribe, por Europa, hasta Asia y por supuesto siempre por trabajo. Porque ella no es la fiscal de la nación, al parecer es la fiscal del planeta. Se dedica a recorrer el globo. Su primer viaje al extranjero fue a Chile, país de origen de su esposo, el señor Luis Espinoza Quirós, quien es un empresario de construcción en el Perú, no en Chile. Aunque por supuesto regresa a Chile cuando puede y mejor aún si regresa junto a su esposa. Y mejor todavía si a su esposa le pagan no solo el pasaje de ese viaje, sino más de cuatro mil dólares en viáticos y se hospedan juntos en un hotel cinco estrellas. Esto obviamente para asistir a un evento sobre delincuencia organizada transnacional. En ese fin de semana, en el hotel cinco estrellas NH Collection, la noche por habitación VIP salió a ochocientos soles cada noche. La factura total del hospedaje le costó al Estado peruano tres mil novecientos cincuenta y dos soles. Y no solo esto, sino que la señora gastó mil soles en alimentación y setecientos ocho en transportes. O dice que gastó eso porque no presentó ni facturas ni boletas. Solo hizo una declaración jurada, es decir, en un papelito en blanco escribió lo que había gastado y lo firmó. La señora al parecer no pidió factura en ningún restaurante ni reciban los taxis porque ojo, en Chile los taxis tienen taxímetro y pueden ofrecerte una constancia de pago. Y deben ser bien caros los taxis en Chile porque setecientos ocho soles en transporte. Al final, solo en viáticos, la excursión de cuatro días a Chile del matrimonio Benavides-Espinoza ascendió a cinco mil novecientos ochenta y siete soles, casi seis mil soles. Pero hay más. En noviembre del año pasado, la fiscal Benavides viajó a Tailandia para un evento sobre tráfico de vida silvestre, que fue una invitación pagada por la ONU, pero aún así recibió más de cuatro mil quinientos dólares de viáticos. Benavides viajó tres días antes del evento y regresó un día después. Determinado el evento, otra vez no presentó ningún comprobante de los restaurantes en los que gastó sus viáticos. Eso sí, al regresar de Tailandia, Benavides hizo una parada en Ámsterdam y compró doscientos ochenta y un soles en waffles, queso y chocolates. Y esa no sería la única vez que la fiscal de la nación usa dinero de todos los peruanos en endulzar su vida. En general, Hildebrand calcula que solo en dulces, chocolates en Madrid, gomitas en Miami, waffles en Ámsterdam, entre las tres, nada más entre las tres, novecientos cincuenta y cuatro soles, o sea, casi mil soles en dulcecitos, ni Nadine Heredia con sus chocolates Godaiba. Y eso no es todo. El quince de marzo de este año, según los registros obtenidos por Hildebrand en sus trece, Benavides volvió a Europa. En esta ocasión, el periplo incluyó España, Suiza y el Principado de Andorra. ¿Alguien le invitó? No, nadie. Esta fue una iniciativa de la propia fiscal de la nación, así que el tour de siete días corrió por cuenta exclusiva del Ministerio Público, ocho mil quinientos dólares. ¿Ocho mil quinientos dólares? ¿En qué se fue ese dinero? Por ejemplo, en Madrid, la señora se alojó en el Hotel Cinco Estrellas NH Collections, dos noches que sumaron en soles dos mil ciento veintisiete. Allí de paso, en Madrid, aprovechó para visitar la casa de turrón mil ochocientos ochenta, la firma de turrones más cara del mundo. El deleite de la fiscal se tradujo en una factura de ciento seis euros o cuatrocientos cincuenta y dos soles. Repito, la señora Benavides compró turrones por más de cien euros. Y a la última que es alucinante, el diez de mayo de este año, ella viajó a Argentina por dos días, dos días, con una bolsa de viáticos de tres mil ciento diez dólares. Tres mil dólares al cambio argentino en solo dos días. Gran vida, ¿no? Según las facturas, la fiscal disfrutó un menú que le costó el equivalente a cuatrocientos tres soles en un lujoso restaurante de parrillas y costillas. Y ojo que aquí hemos estado hablando de los viajes en los que sí se dignó a pedir boletas, porque hay un total de más de ocho mil soles de cuatro viajes en donde ella se ha limitado a presentar una declaración jurada por alimentos y transporte y no ha presentado ninguna boleta sobre su consumo. ¿Qué justificación puede haber para no obtener comprobantes de pago en ciudades modernas del primer mundo donde todo el mundo te ha recibo? Y eso que aquí les estoy contando los viajes a Punta Cana, Salvador de Bahía, otros viajes a Europa, etcétera, etcétera. Viajes que, por cierto, en otras circunstancias no habría protagonizado la fiscal de la nación, porque muchas de esas invitaciones se hacen a la institución, al Ministerio Público, y lo que se suele hacer o lo que se solía hacer es que se trasladaban al fiscal especializado. Digamos que si era un congreso sobre tráfico de animales, pues iba el fiscal que ve ese tipo de crímenes. Si el evento era sobre trata, se mandaba al fiscal de trata. Pero esas eran otras épocas, épocas en las que el descaro no era la norma. Un descaro que, según este reportaje, ha llevado a Patricia Benavides a gastar cien dólares en turrones, casi mil soles en dulces y cuatro mil dólares por un fin de semana con su esposo en Chile, Nidina Boluarte. Y hablando de Nidina Boluarte y sus viajes, ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse Nidina Boluarte, es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Nidina Boluarte dure. ¿Detestas estas voces? No estás solo y ahora tu marca puede salvar a nuestro público de este aviso. Anuncia en La Encerrona, por cuarto año consecutivo, el periodismo más influyente de internet. Escríbenos a publicidad arroba la encerrona punto pe y tu marca no solo será influyente, sino también aplaudida. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticier mañanero. Hoy es lunes 16 de octubre de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera retornan al país un total de 25 peruanos evacuados desde Israel en el avión presidencial. Ellos llegaron ayer junto a la presidenta Boluarte, que por supuesto no desaprovechó la ocasión para tomarse unas fotos muy espontáneas con escenas de agradecimiento de los pobres compatriotas que estuvieron una semana esperando a que su gobierno se digne a mirarlos. Al aterrizar, Boluarte dijo que a diferencia de otros países en la región como Argentina o Chile que dispusieron el rescate inmediato de sus compatriotas, el Perú no cuenta con aviones que puedan ejecutar viajes en situaciones de emergencia porque dijo los char tres privados no tenían autorización para aterrizar en Israel. Así que por eso ella anunció ayer que se ha dispuesto la compra de dos Boeings para hacer los puentes humanitarios. Y yo pensé que el problema había sido que el avión presidencial recién partió el viernes a rescatar peruanos que estaban atrapados desde el sábado anterior, seis días antes. No parece haber sido falta de aviones, sino de empatía con nuestros compatriotas y falta de coordinación también, porque además de los 25 que vinieron ayer con Boluarte, hay otros 52 peruanos que han sido recibidos en un vuelo humanitario ecuatoriano que van a llegar a Quito. O sea, sí se podía haber coordinado con otros países el rescate de nuestros compatriotas. Otra vez la pregunta es, ¿por qué no se hizo antes? Por cierto, ya se conoce el paradero de la última peruana que figuraba como desaparecida, Margitte Snyder de Zimmerman, que reside en Israel hace 15 años y que fue secuestrada por los terroristas de Hamas junto a su hija, a su yerno y a sus dos nietos pequeños, uno de cuatro años y otro de nueve meses. Margitte además padece de Parkinson y necesita de hasta 15 medicamentos al día para controlar su enfermedad, como contó uno de sus familiares. El embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho Sousa, aclaró que la embajada peruana lamentablemente no está en facultad de negociar su liberación con Hamas y que ahora todo está en manos del Estado israelí, que tendrá que negociar con el grupo terrorista. La segunda, la foto de Dina con el Papa, costó un millón de soles. A estas alturas ha quedado claro que el único propósito de este viaje frívolo y desubicado fue exclusivamente que la presidenta Boluarte pueda tomarse su foto con el Papa Francisco y vamos a explicarles por qué paso a paso. Para empezar, Bergoglio es el único homólogo que ha recibido a Boluarte durante su viaje. En este viaje ella ha pisado Alemania e Italia, pero ni el canciller alemán ni la primera ministra italiana, que son los jefes de gobierno de esos países, la recibieron. Ella fue ignorada completamente. Su gran logro fue tomarse una foto con el alcalde de la ciudad de Stuttgart, Frank Knopper. A ver, Stuttgart es la sexta ciudad de Alemania. Es como si el canciller alemán viniera al Perú y su gran foto sea reuniéndose con el alcalde de Iquitos, que es como el equivalente, es la sexta ciudad del Perú. Todo muy bien con Iquitos, por supuesto, pero digamos que su alcalde no está al nivel de un jefe de Estado de un país, ¿verdad? En las relaciones internacionales es importante mantener el nivel. Y eso no lo ha hecho Dina Boluarte con esa fotito que publicaron con mucho entusiasmo en sus redes sociales. El alcalde de Stuttgart, en fin. Luego, Boluarte se fue a Berlín. En esa ciudad Dina fue recibida por el presidente federal de Alemania, Frank Walter Steinmeier, que, como ya se ha explicado varias veces, no es el que manda en Alemania, ¿no? El que manda en Alemania es el canciller, no el presidente. Pero lo alucinante allí es que en la propia transmisión oficial de esa recepción se puede escuchar de fondo las arengas de los peruanos gritándole asesina. Lo mismo pasó en Roma, donde ella fue después, donde no hay registro de que Dina se haya reunido con ninguna autoridad italiana, pero sí hay registro de las manifestaciones de los peruanos en Roma. Dina Genocida, el pueblo de Alemania. Allí la presidenta se fue de frente al Vaticano, que, como ustedes saben, tiene un control milimétrico de su imagen. Y, al final, la foto que se ha difundido del tan esperado encuentro con Bergoglio es esta foto que ya todos ustedes han visto por todas las redes sociales. Una toma muy amplia, muy tiesa, en la que, entre otros personajes, al fondo se ve al papa y a la presidenta. Y, bien separaditos de inmediato, por supuesto, esta imagen fue presa de memes y ha sido parodiada hasta el cansancio, una burla generalizada. Pero no solo eso, sino que, peor todavía, ha sido comparada con otras fotos de otros encuentros del papa con otros jefes de estado, en fotos en las que se le ve de cerca, sonriente, incluso estrechando manos. Y, de hecho, estas fotos que los que nos ven en video están viendo ahorita con el primer ministro de Bahamas son de ese mismo día, de este sábado. Son fotos de cerca con el papa sonriente, estrechando manos, recibiendo regalos. Son fotos del mismo día. Es más, los que nos ven en video van a ver cuánto dura el video oficial del encuentro entre Dina y el papa. Un video lanzado por la agencia Vatican News. Ya, eso fue todo, de verdad. Repitamos. Eso es, solo dos segundos. El video de la agencia oficial vaticana continúa, por supuesto, dura 36 segundos, pero de ellos, solo dos, repito, solo dos segundos registran el encuentro. El resto es relleno. Y, bueno, toda esta pantomima ridícula, vergonzosa, según Eloy Marchand de Hildebrand en sus 13, se ha costado un millón de soles. Los 100 mil dólares que ya todos conocíamos que se había destinado de viáticos para toda la comitiva, 100 mil dólares. A eso hay que sumarle lo que cuesta cada hora de vuelo, unos 5 mil 300 dólares, que con todas las escalas, sin contar, por supuesto, el desvío humanitario hacia Israel, eso lo sacamos del conteo, entre viáticos y combustible, pues, el equivalente a un millón de soles ha costado este selfie con el papa. Un millón de soles para una foto incómoda que solo ha servido para memes. La tercera, la economía peruana registra cuatro meses consecutivos en rojo. Mientras las amigas Dina y Patricia derrochan el dinero en el extranjero, pues, en el país real, el escenario es cada vez más crítico. Según el INEI, en agosto la economía cayó 0.63%, el cuarto mes consecutivo en rojo. Los que nos ven en video ven unas barras en verde a la izquierda. Bueno, ese es el 2022. Las barras en rojo a la derecha, ese es el gobierno de Boluarte. De los ocho meses de los que se tiene registro, la economía peruana solo ha crecido en dos meses, en marzo y en abril. El récord de crecimiento fue abril, con las justas asomando la nariz fuera del agua, 0,44. A pesar de esto, el Ministerio de Economía no ha actualizado su proyección para todo el año, que, como recordarán, ya era bien fea. Pronosticaban crecimiento de casi 0%. Pero, como recuerda Paola Villar de Bloomberg, pues, tanto el IP como MacroConsul pronostican un cierre del año no de cero, sino negativo. Feo, muy feo y se viene el fenómeno del niño. Y a la última nos vamos con una muy buena noticia. El Tribunal Constitucional ordena a Reniek la inscripción inmediata de los dos hijos de Ricardo Morán como peruanos. Un caso que hemos cubierto aquí muchas veces. Pero, ojo, los magistrados no entraron en el tema de la gestación subrogada, y menos, por supuesto, en las dificultades que enfrenta un peruano gay en el Perú para tener hijos. En esas aguas no se metieron, simplemente en el derecho a la nacionalidad peruana de los menores, que al final era el tema de fondo. Y es un derecho garantizado por la Constitución a todos los nacidos de peruanos. Y esto lo aclaró, de hecho, la propia vicepresidenta del Tribunal, Luz Pacheco, en TV Perú. Así que, por suerte, esta vez se apegaron a lo estrictamente legal. Y después de una batalla innecesaria de cuatro años, finalmente se hizo justicia. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con Israel y Palestina, aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Miguel Ángel vive en El Callao y trabaja en El Puerto. Esta es su historia. Cuando mi hija Julieta tenía 17 años, se enteró que estaba embarazada. Yo tenía mucho miedo de que algo fuera a sucederle. Tuvimos la suerte de coincidir con una buena doctora, que realizó el procedimiento de manera segura y sin juzgarnos. Acompáñalas en su decisión. Hazlo sin juzgar. Conoce las historias completas en AcompañaSudecisión.org. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y ayer tuvimos otra edición de Pequenias Islas, el programa quincenal de conversación de La Encerrona con el oficio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y para explicar el conflicto entre Israel y Palestina, pero desde lo más básico y esencial, tuvimos al profesor e internacionalista Farid Kajad, que nos dio una verdadera clase maestra, que es, creo, lo que tienes que ver si todavía estás perdido comprensiblemente en un conflicto que con cada década se ha puesto más y más complejo. Y aquí unos pedacitos de la conversación. Entre las potencias occidentales que fueron perpetradoras del holocausto y las potencias occidentales que hicieron de la vista gorda frente a lo que ocurría, había un amplio sentimiento de culpa que llevó a pensar un resarcimiento que fue una resolución de partición, el tercer mapa que se ve en medio en esa imagen, en donde la ONU propone la Asamblea General, una asamblea general que tenía menos de 60 miembros, no es la ONU de 194 o 193 países que tenemos hoy, propone una partición del territorio que establece que las zonas verdes en el mapa de en medio debían ser parte de un estado palestino, las zonas en blanca parte de un estado israelí o judío y Jerusalén debía ser una ciudad bajo administración internacional para permitir el libre culto a las tres grandes religiones monoteístas. Hay una guerra en ese entonces, en el transcurso de esa guerra hay masacres, sobre todo contra civiles palestinos como la de Der Yassin, 750.000 palestinos marchan al exilio e intervienen gobiernos árabes en el contexto de esa guerra, pero el resultado es el cuarto mapa. Solo quedan bajo control árabe, Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Cuando los palestinos hablan de un estado hoy día, están hablando de un estado que solo comprendería el 22% de la Palestina histórica y solo la mitad del territorio que las Naciones Unidas propuso para un estado palestino. Hezbollah y Hamas actúan únicamente en Oriente Medio, por lo menos en cuanto a grupos armados, sus acciones armadas solo se dan en Oriente Medio, y aunque tienen aliados regionales, sus agendas son fundamentalmente nacionales. Hamas sí son grupos de orientación religiosa, pero ambos ya, Hezbollah y Hamas ya eran mucho más ambiguos respecto a si lo que querían para sus respectivos países era un estado religioso, un estado islámico. Hamas tuvo una carta fundacional que era abiertamente antisemita y que no reconocía el derecho existido de Israel. La cambió en 2017 y su carta sigue siendo bastante ambigua y hoy en día ya da lo mismo, lo que crea o no crea jamás. Nadie lo considera un interlocutor válido. No hay tiempo para más. Recuerden que tanto Pequeñas Islas como La Encerrona son libres y gratis. No se olviden de usar el hashtag La Encerrona, gracias por eso y gracias a todos los encerrones de Yape, de Print, del YouTube Premium y de Patreon. Y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Y de paso, quería darle la bienvenida a Quilla Cuba, que desde hoy va a ser la encargada de la administración de todas nuestras múltiples comunidades en las redes. Seguro que los que de ustedes son ya nuestros suscriptores, pues han recibido el programa de hoy tempranito a las 6 de la mañana. Recuerden que nuestros suscriptores son siempre los primeros en recibir La Encerrona tempranito, ya sea en Telegram o en WhatsApp. Y seguro lo recibieron ya enviado por Quilla. Y hoy es lunes de lecturas y como de costumbre, la recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Pingüen Random House, liderazgo consciente de Ignacio Quintanilla. Un libro ágil y ameno, con soluciones prácticas destinadas a desarrollar las habilidades del liderazgo del lector. El experimentado empresario Ignacio Quintanilla nos presenta un enfoque de liderazgo consciente para organizaciones responsables que buscan alcanzar el éxito empresarial y ser generadores de impactos positivos. Este libro está basado en el podcast del autor 3 Minutos Basta, que cuenta con más de 125.000 reproducciones. Liderazgo Consciente se presentará en Librería Sur este miércoles pasado mañana 18 de octubre. Ya saben, Liderazgo Consciente de Ignacio Quintanilla está disponible en librerías y en las plataformas digitales. Eso es todo por hoy, soy Marco Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chau, hasta mañana. Liderazgo Consciente de Ignacio Quintanilla